Acabamos de duplicar las posibilidades de respiro de las personas cuidadoras en Vizcaya. Podrán descansar hasta 30 días al año gracias a la ampliación que le damos a la medida de respiro que teníamos contemplada en el Estatuto de las Personas Cuidadoras. Y esto lo hacemos porque hemos visto que en el último año son más y más las personas cuidadoras que han recurrido a esta fórmula de respiro para poder seguir cuidando y cuidar mejor.